César Eduardo Medina Jara, director de salud pública de los servicios de salud de Zacatecas, invitó a la población zacatecana para que participe de la campaña de vacunación que los servicios de salud están llevando a cabo a fin de evitar contraer el virus de la influenza AH1N1, campaña que arrancó desde el pasado 15 de agosto y culminará hacia finales del presente mes de noviembre, sobre todo a aquellos sectores de la población considerados de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque ya estamos aplicando la vacuna. Tenemos a partir del día 15 de agosto y culminamos a finales de noviembre con la vacunación a todas las personas que lo requieren, que vendrían siendo menores de 5 años y mayores de 65 años. Puntualizó que a lo largo de esta campaña de vacunación en la entidad se han destinado más de 500 mil vacunas contra la influenza AH1N1. Para México Explorer, Juan Pablo Castro. ¡Gracias! ¡Gracias!